Temprano, los estudiantes provenientes de Guanajuato llegaron para conocer todo lo que envuelve a esta productora y comercializadora de televisión. Ahí, recorrieron los estudios donde se graban los programas y noticieros de nuestro canal TBC. Fue el director de PCTV, Julio Di Vela, quien dio una calurosa bienvenida a los universitarios de la carrera de comunicación. La verdad es que es bien interesante que vengan y que participen aquí con nosotros. Lo importante es que ustedes vengan a una televisora como la nuestra. Esta televisora genera seis canales de televisión, más uno adicional que tenemos prestado al gobierno de la República, que es Aprende TV. En el recorrido que se prolongó por más de dos horas, conocieron más de las 90 señales que PCTV distribuye a toda la República con la más alta tecnología. Las que ustedes ven casi en toda la televisión de paga, desde aquí se le teletransporta la gran mayoría, desde MTV, Nickelodeon, Fox Sports, casi todo lo que ven en la telepaga. Todos los discoveries, National Geographic, todo eso sale desde aquí. El ingeniero Di Vela también presentó toda la cadena de negocios que envuelve a TBC. Tiene tres áreas de negocio bien importantes. Un telepuerto satelital que les van a enseñar cómo se suben las señales a satélite, cómo llegan a todo el mundo o a todo el país, si es que queremos. Dos, cómo generamos y producimos televisión. TBC Deportes, que además es el canal por el cual se ve la trinca presera, es también nuestro. Y también podrán ver ustedes que es una empresa que distribuye a 1100 ciudades de televisión, de sistemas de cable. Los estudiantes concluyeron el recorrido con un amplio panorama de lo que significa hacer televisión y con la expectativa de volver, pero para trabajar en esta productora. TBCN, Alexandra Gass.